Bienvenidos al podcast de Fundación Intecnus, un espacio en el que te contamos cómo y por qué trabajamos en ciencia al cuidado de tu salud. Estamos en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, en un entorno natural único, camino al Cerro Catedral. Desde allí brindamos servicios de diagnóstico y tratamiento para patologías oncológicas, neurológicas y cardíacas, entre otras. Y además realizamos actividades de investigación y desarrollo. Para conocernos más, podés ingresar a www.intecnus.org.ar Y en este episodio nos acompañan la cardióloga Marisa Parola, miembro del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, y la ginecóloga Luciana Bucio, ambas profesionales de Intecnus. Con ellas queremos ampliar un tema que ya empezamos a tratar y de alguna manera lo dejamos abierto en la temporada 1 de este podcast, junto a Marisa Parola, cuando hablamos de salud cardiovascular femenina. Y nos vamos a meter en este tema que es un tema clave a cierta edad, 43, 44, ahora las chicas me van a decir, del chat femenino. ¿Cuándo iniciamos la menopausia? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo saber? ¿No empezamos todas y los dime si direte? No, porque yo tengo esto. Ah, te está por venir la menopausia. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo nos damos cuenta qué es? Luciana, contanos un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué es la menopausia? ¿Cuándo aparece? Bueno, la menopausia en sí es un periodo fisiológico que se da en la vida de toda mujer y está condicionado por cambios hormonales. En sí, el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico retrospectivo. Tienen que pasar 12 meses enteros sin sangrado para poder decir que esa paciente es menopáusica. Y es esperable que suceda entre los 45 y 55 años aproximadamente. Si pasa algunos meses o años antes o algunos después, tampoco sería patológico, simplemente habría que tener alguna que otra consideración. Pero nada puntualmente como para que llame mucho la atención en exceso. Y respecto a los síntomas que decías, en verdad el único síntoma de la menopausia es la falta de sangrado menstrual. Pero puede estar acompañado de otros síntomas que se llaman síntomas de la perimenopausia o síntomas climatéricos que pueden empezar dependiendo a la mujer desde uno o dos años antes de la menopausia. Durante la menopausia, o sea, durante esos 12 meses en que falta la menstruación y pueden aún continuar posterior al diagnóstico de menopausia. Y nada, involucran muchas cosas, por ejemplo, cambios en la sexualidad, cambios en los patrones de sueño y vigilia. También pueden haber situaciones de incontinencia de orina o cambios que se llaman genitourinarios, en donde sentimos que tenemos menos lubricación, calores o focos. Y obviamente, además de los síntomas en donde vamos a hacer el diagnóstico, que es que se nos vaya el sangrado menstrual, también podemos tener algunos otros previos, como por ejemplo, sangrados intermitentes o sangrados mucho más abundantes o que duren más días. Todo eso es bastante frecuente. ¿Y qué pasa? Se me ocurre preguntarte qué pasa si una persona tiene un DIU, una mujer tiene un DIU y no puede corroborar esto del sangrado, digamos. Eso que comentás puede pasar en el DIU que tiene hormona, no así con el DIU de cobre. El DIU de cobre, como no es hormonal, no generaría alteraciones en el patrón del sangrado hacia la falta de menstruación, sino más bien todo lo contrario. Genera cambios en donde se aumenta el volumen de sangrado o puede aumentar la cantidad de días de duración. Entonces, en ese caso, no estaría solapado el diagnóstico de menopausia. O sea, sí pasaría con el DIU que tiene hormona y en ese caso lo que se suele hacer es esperar aproximadamente entre los 50 y los 55 años, que es cuando la paciente en forma fisiológica entraría en menopausia y si se ve que sigue sin sangrado, se retira. Se suele escuchar que el corazón de la mujer está protegido por las hormonas durante su etapa de fertilidad, ¿no? Como tenemos esa protección ahí en nuestro parazoncito y que recién en la menopausia empiezan muchas cosas, como ayer mencionaba Luciana, y por ende, en ese momento de la vida es necesario hacerse más chequeos cardiovasculares. Esto es un mito, esto es el límite, ese directo. A ver, desde lo fisiológico hay una protección hormonal que tenemos hasta el momento de la menopausia, pero lo importante de esto es que empecemos a trabajar antes y no ya cuando llegue la menopausia. ¿Por qué? Porque es como que uno dice, bueno, ahora que tengo menopausia voy a empezar a hacer gimnasia o voy a empezar a cuidarme para que la cintura no se me ensanche. Bueno, esas cosas, ¿no? Eso nosotros tenemos que concientizar mucho tiempo antes porque la mujer tiene un alto riesgo cardiovascular también. Tiene una alta mortalidad cardiovascular con lo cual si bien la menopausia es un periodo que marca, nosotros tenemos que cuidarnos mucho antes. Marisa, esto es interesante porque en general uno escucha o cree que son los hombres los que tienen más riesgos de tener temas cardiovasculares. Pero no, el punto es mencionando, che, acá hay alerta, las mujeres también. Tenemos, tenemos, bueno, los distintos grupos etarios tenemos que tener en cuenta características. Por ejemplo, si la mujer durante el embarazo tuvo hipertensión o diabetes y ya nos marca, antes se creía, bueno, se termina el embarazo, listo, ya no tengo más diabetes gestacional, no tengo más hipertensión, este, del embarazo y se termina ahí. No, ya marca un factor de riesgo, una posibilidad de desarrollar algún evento cardíaco a futuro. Con lo cual, desde joven hay que cuidarse desde, no digo, vamos al cardiólogo desde los 30 años, todos los años, no. Pero con un clínico, con el ginecólogo, esto es un trabajo interdisciplinario. Lo que estamos viendo muchísimo es que el síntoma de la mujer que nos marca alguna patología cardiovascular se toma como, no, bueno, está en sus días, no sé, ella viene y consulta por palpitaciones, por dolor de pecho o mareos, y dice, no, no, bueno, está en sus días, listo, y es como que lo minorizamos y tenemos que darle el lugar y el estudio que corresponda. Con el análisis previo, obviamente, de sus factores de riesgo. ¿Y a partir de qué edad? O sea, nosotros somos una mujer que a partir de determinada edad tenemos que hacernos una mamografía, por ejemplo. ¿Vos dirías a partir de qué edad y si sería algo, no sé, anual, por ejemplo? Claro, en realidad las guías hablan de 40, 45 años o a partir de la menopausia, pero lo que nosotros decimos es, en lo que nos toca vivir, para empezar a adquirir buenos hábitos, aprender a conocer nuestro cuerpo y lograr llegar a la edad de la menopausia muy bien, sugerencia es, a 30 años, hacer un control. Y como digo, no hace falta que vengamos al cardiólogo, pero con un médico clínico, en los controles ginecológicos, ver cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, si soy obesa, si fumo, son factores que nos predisponen a hacer eventos cardiovasculares al igual que al hombre. Claro. Luciana, y de las consultas que te tocan escuchar, ver, evacuar, ¿cuáles son las más frecuentes a partir de los 45 años? Y la preocupación me interesa saber que te llega vos al consultorio. Bueno, una de ellas es, ¿hasta cuándo me tengo que hacer los controles? Si ya no me viene más, ¿para qué? Y bueno, un poco lo que explicaba Marisa recién, el cuerpo es uno. Entonces, los mismos factores de riesgo que tenemos desde antes son los que después nos van a afectar, capaz más, en forma exponencial en la menopausia, pero siguen siendo los mismos. Entonces, los estilos de vida, lo más saludable posible, la actividad física, el hecho de consumo de una dieta balanceada, darle prioridad a la parte de la salud mental, ¿sí? Que son cosas que uno tiende a dejar de lado. Y bueno, tratar de bajar un poco el estrés crónico que tenemos todas las personas. Eso es algo que se hace hincapié en toda la consulta ginecológica. Y aún a pesar de eso, hay estudios que sí o sí tenemos que seguir manteniendo, tales como, bueno, la mamografía y la ecografía mamaria, una densitometría que se empieza a hacer aproximadamente cinco años posteriores al diagnóstico de menopausia o a partir de los 65 años, lo que primero suceda. Salvo en caso que la persona tenga factores de riesgo, obviamente, que en el caso se pide previamente, pero si no, es más o menos para ese rango etario. Y después el papá Nicolau y la colposcopía, que salvo factores de riesgo, se debieran de mantener hasta los 65 o 70 años, dependiendo la guía internacional que se lea. Pero son estudios que se tienen que seguir haciendo, el examen mamario, el examen físico, el tacto vaginal, todo eso se debe continuar. Recién mencionaste la salud mental, qué importante, ¿no? Porque cuando las mujeres llegamos a esa etapa, además de todo lo que mencionaron en cuanto a los síntomas, hay una cuestión emocional y mental que a veces dejamos de lado y nos cuesta sobrellevar, ¿no? Entonces, digo, porque en Intecnus se trabaja de forma multidisciplinaria, con un gran equipo, y no dejar de lado eso, ¿no? Como que tiene que ser un abordaje integral para poder avanzar como parte de la vida. La menopausa es parte y nos va a pasar, nos pasa a todas las mujeres, digamos, ¿no? ¿Cuál? Sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, y a ver, alguna cuestión más que tenga que ver con las claves. Vos recién mencionaste, Luciana, algunas de las claves, pero me imagino para esas personas, porque hay varios perfiles, ¿no? Pero imagino para algunas, quizás a unas mujeres un poco negadas. ¿No? Siempre hay alguna mujer... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero ser joven, pero el resto... Quiero poner dos perfiles, igual somos muchos. No quiero estigmatizar, pero digo, por ahí los extremos. A una mujer negada a la menopausa. No, no, quiero seguir, quiero seguir. ¿Cómo la ayudan en casa también, ¿no? Por lo que ahora, ojalá que este podcast esté escuchando con el marido, la pareja o quien sea, el compañero de vida, los hijos, ¿por qué no? ¿Cómo ayudamos en casa a la mujer que está transitando esto? Primero, creo que es entender que es algo fisiológico y que es una etapa, o sea, no es un momento específico, que es un día y al día siguiente me despierto y o se me pasó, o cambié la situación y volví para atrás, o de repente pasé de ser joven a la vejez, que también es algo que piensan que pasa de un día al otro. Y acá está, terminé, ya llegué. Acá llegué, exacto. Sí, no, no es así. Es una etapa que se transita y lo bueno es transitarla acompañada y que si van surgiendo cosas que se puedan detectar para que pueda venir al médico y que dependiendo de la especialidad vayamos dando ayuda y abordando esa problemática, pero no minimizando ni normalizando cosas tampoco. A mí me pasa mucho también, que me preguntabas antes respecto a la consulta más frecuente. El abordaje de la sexualidad, por ejemplo, es un tema que es bastante tabú todavía. Estamos intentando más normalizarlo, pero la sexualidad en la menopausia cambia mucho, no solo por un descenso de la libido, que es la pulsión de las ganas de tener relaciones sexuales, sino también por una falta en la lubricación. Hay una disminución en la lubricación que es normal y también comienza a ver más fragilidad en la mucosa vaginal. Todo eso se asocia a un poco de dolor, a veces con la penetración. Entonces, obviamente una persona que tiene relaciones sexuales y tiene dolor va a tener menos deseo sexual, pero no porque tenga un problema ni que tenga falta de deseo sexual para con su pareja. Entonces, un poco también está bueno desmitificar que eso es solamente por la menopausia y por la parte hormonal. De vuelta, tener un manejo integral, la sexualidad es un todo, ¿sí? Es cómo me siento yo conmigo misma, cómo me siento yo con el espejo, cómo me siento yo con mi pareja, estoy estresada, no tengo más cosas para hacer y no puedo tener la cabeza netamente en la parte sexual. Y entender que tampoco la parte hormonal es mágica, porque también está un poco ahora bastante en boga el tema de que, bueno, ¿por qué no me das una hormona y vuelvo a estar como antes, como estaba a los 25? Y no, no hay pastilla mágica, no hay hormona mágica, no hay estudio mágico para diagnóstico de cosas. La idea es esto, tener una vida lo más sana posible. Obviamente que hay cosas que se pueden hacer desde la parte de la medicina, pero tratar que sea todo integral y no esperar soluciones mágicas, porque no las hay, pero sí abordajes multidisciplinarios y con muchas terapéuticas en el medio, no necesariamente medicamentosas, sino pueden haber cosas más naturales o que podemos hacer, yoga, mindfulness, por ejemplo, meditación, y todo eso ayuda bastante y nada, pueden ir resolviendo algunas problemáticas puntuales. Y por último, en consonancia con esto que decía Luciana y vos mencionaste recién, Marisa, el tema de los hábitos, ¿no? Continuar, si uno ya viene, con ciertos hábitos saludables. Ahora, ¿qué pasa con el que no viene? Nunca es tarde, o sí. Nunca es tarde, nunca es tarde, no, no, no. Y de hecho, en la anamnesis, en la charla con el paciente llega a la conclusión de que está transitando por esta etapa, insistimos en que lo inicien. Si nunca lo hicieron, que lo inicien. Y muy importante también, antes hablábamos mucho del ejercicio aeróbico y nada más, salí a caminar y con eso alcanza. Bueno, no, tenemos que trabajar los músculos. El trabajo en nuestro sistema muscular, y no hace falta levantar peso y volverse un físico culturista, no. Es simplemente mantener la tonicidad de esos músculos que tenemos, que ya no los vamos a formar de ahí en adelante, es lo que queda, y que no solo el músculo hace a la buena postura, a disminuir dolores, el trabajo muscular, sino también actúa sobre lo que es la fijación del calcio en los huesos. Entonces, y ahí va de la mano con la famosa densitometría que se hacen en control y las encuentran con osteopenia, o sea, con un poquito menos de calcio en los huesos, o bastante, que es la osteoporosis. Y estar directamente relacionado, obviamente, que además de los hábitos y predisposiciones genéticas y todo, con el ejercicio. Muchas gracias, chicas. Vale, gracias a vos. Y siempre, como decimos, consultar, ¿no? Cualquier duda. No está mal preguntar, nunca está de más preguntar, y cualquier suplemento, hoy también está muy de boga, de repente empezar a tomar, escuchar qué hace el otro, digo, para eso están ellas acá, que hoy nos vinieron a deshaznar de un montón de cosas, y preguntar, consultar realmente qué es lo que vale la pena, ¿no? Cada mujer es distinto, y como decíamos en la menopausia, es una nueva etapa, no es el fin de nada, es una nueva etapa de transitar de la niña, y es una edad plena aún, plena, toda la vida que tenemos por delante. Totalmente, totalmente. Claro, bueno, muchísimas gracias. Pasaron por aquí, por este espacio, por este podcast, la cardióloga Marisa Parola, miembro del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, y la ginecóloga Luciana Buccio, profesionales de Intecnos. Fundación Intecnos. Ciencia al cuidado de tu salud. Fundación Inteccios. Ciencia al cuidado de tu salud. Fundación Inteccios. Ciencia al cuidado de tu salud.